Bueno, pues esta es una imagen que a mí particularmente me gusta y que a lo mejor nos detenemos un poquito más. Boulevard du Temple de París de 1839. Es la primera representación, según parece, de un ser humano en una fotografía. Hemos visto antes fotografías de paisaje con tiempos de exposición muy largos, donde el sujeto aparece movido. Como yo digo en ocasiones, el que se mueve no sale en la foto, y aquí pasó. En esa avenida que vemos habría un tránsito seguramente de carros, de personas paseantes, de caballos, de burros. Sin embargo, parece absolutamente carente de vida, porque la exposición, creo que llegó en torno a diez minutos aproximadamente, se calcula. Algunos de estos edificios todavía existen hoy en día. ¿Dónde está aquí la persona o la primera imagen que aparece en una fotografía? Pues la vemos aquí. En la parte inferior de la fotografía aparece un limpia botas o una persona a la que le están limpiando las botas. Y esto no es una deducción, sino que Samuel Morse, el inventor del telégrafo, viajó a París a conocer a Daguer. Y hubo un intercambio de información. Después, cuando vuelve a Estados Unidos, publica un artículo en una revista, no me acuerdo ahora qué revista fue o qué publicación, donde da cuenta de las impresiones que le causó el agarrotipo a esta plancha cuando la vio. Y relata precisamente que se podían leer incluso las letras en aquel entonces, en los rótulos de algunos edificios, de algunos toldos, y se veía con mayor nitidez de la que vemos aquí en limpiagotas. Bueno, pues por Internet, si buceáis un poco, pues hay otras incluso teorías que apuntan a que hay más personas en la foto. No he hecho un recorte de otra imagen. En el primer término del primer edificio hay una ventana abierta donde parece que hay un chiquillo asomándose, un niño. Es posible en diez minutos que estuviera el chico, incluso parece que da la sensación de que está mirando a la cámara. En la imagen de la derecha, en la parte superior, si seguimos lo que parece una chimenea negra, hay una especie de mancha negra con una que parecen como dos piernas y el cuerpo de una persona que parece que está sentada. Bueno, es muy difícil asegurarlo, pero bueno, da fruto a la especulación e incluso a la ilusión. Nos lo podemos creer o no y podemos disfrutar con ello, si queremos. En la parte de la izquierda, hay al fondo, en la parte que está más clara y que está en perspectiva hacia el fondo, es difícil, hay que tener incluso un alto grado de imaginación. Parece que hay una hilera de carruajes dispuesta esperando, pues seguramente coches de caballo. Podría ser, es posible. Desde luego nunca saldremos dudas porque esta plancha desapareció también y solo se conserva. Una copia, una reproducción e impresión en un museo que está en Múnich. Así que no podrá ser objeto la plancha original de mayores estudios en el futuro. Esta es una versión coloreada. Pues si no hubiesen transcurrido más de 100, 150 años, probablemente veríamos más detalle. Y si tuviéramos la plancha original, podríamos hacer un análisis más profundo de esta imagen. Este es un retrato de Samuel Morse en su visita a Francia, donde conoce a Daguerre, en 1843. Y se lleva el daguerre tipo a Estados Unidos, donde además el procedimiento tuvo una vida más larga que en Francia. En Francia prontamente desaparece en favor de un proceso posterior, que es el colodión húmedo, que permite reducir notablemente los tiempos de exposición. El principal problema o los dos inconvenientes eran, uno, la irreproducibilidad, solo había una copia, y, en segundo lugar, los altos tiempos de exposición necesarios, que provocaban, además, retratos muy artificiales, con unas poses estáticas y carentes incluso de expresiones e incluso de vida, podríamos decir. Este es un señor escocés, William Henry Fox Talbot, que al mismo tiempo que los de forma paralela, un personaje culto, fue botánico, político, matemático, es decir, vamos, un ilustrado de la época, y en 1834 comienza sus experimentos. Quería ser pintor, también dibujante, y cuando se casa viaja a Italia, en el lago cómodo, resulta que su mujer se da cuenta que dibuja mejor que él. Y se hacía valer de un instrumento conocido como la cámara lúcida, que permitía ver a través de unas lentes una proyección de la imagen sobre el papel, y hacían trampas también los pintores, los dibujantes y los grabadistas. Por eso el talento de los que pintan sin nada, pues tiene doble mérito. Se da cuenta de que dibuja fatal. Y como conocía el funcionamiento de la cámara oscura, se pregunta, ¿y por qué no puedo yo obtener esa imagen y plasmarla en un soporte para siempre, de forma permanente? Y cuando vuelvo a Inglaterra, como tenía conocimientos de química, empiezo a investigar. Vamos a ver qué descubro yo en este campo. Y los primeros resultados son los llamados dibujos fotogénicos. Son dibujos sobre papel impregnados con sales, donde por contacto consigue las primeras imágenes. Este es un dibujo fotogénico de 1841. Es conocido por dos procesos distintos, que son estos dibujos fotogénicos y otro procedimiento que descubre después, que es el calotipo, y que veremos a continuación. Esto es por contacto. Donde vemos aquí el papel, se le extendía esa emulsión y por contacto se exponía la luz y había partes que dejaban pasar la luz y otras que no. Y este era el resultado. Los primeros experimentos de los dibujos fotogénicos. El siguiente, el calotipo. Este proceso ya permitía la obtención de un negativo y tantas copias como quisiéramos posteriormente. Él lo patenta en Inglaterra y eso supone un freno a la evolución de este procedimiento. Mientras que en Escocia, por el contrario, no se patenta. Y dos hermanos que son William Adamson y el segundo no me acuerdo el nombre, disculpadme, pero saldrá a lo largo, supongo, de otra sección otro día, hacen que el calotipo sea algo mejor. El primer calotipo que se conserva es de 1835 y es esto, una celosía. Los discípulos de Emerson. Bueno, el siguiente fotógrafo que veremos será Peter Henry Emerson, que es un naturalista inglés que, bueno, de verdad es una dificultad elegir de algunos, pero este para mí ha sido un descubrimiento. Es un fotógrafo sorprendente, ¿no? Que marcó un antes y un después de la historia de la fotografía, como veremos más adelante. Bueno, estas son imágenes de Talbot trabajando con sus ayudantes en su atelier. Era tan complicado hacer fotografías y avanzar por los equipos, por los tiempos de exposición. Era un esfuerzo titánico, a diferencia de hoy, apunte y dispara. Hasta que llegó Kodak también, que dijo, usted dispare que nosotros hacemos el resto. Lo que no hacían era hacer buenas fotos. Bueno, otra fotografía de 1843, un calotipo, donde hay aquí escenas, representaciones de figuras humanas con mayor nitidez. Este procedimiento tampoco ofrecía el contraste del aguerrotipo. Nicolás Geneman durmiendo, uno de los primeros retratos de la historia, además un retorno más intimista. Este era un colaborador suyo, donde aquí se ve precisamente, pues, quizás esa confianza entre el ayudante y el fotógrafo que permitió la obtención de este retrato más distendido en medio de una siesta, ¿no? Y desconocido hasta la época, hasta el momento. El pajar, una fotografía muy conocida de Talbot, bueno, donde hay aquí un esfuerzo por quizás contar algo al apoyar esa escalera o buscar ese momento donde no hay ninguna representación de figura humana en la fotografía y que nos permite a nosotros, pues, pensar en múltiples interpretaciones en torno a la misma, ¿no? Vendedores de fruta, de 1845. Y, bueno, este es otro momento importante de la historia. The Pencil of Nature. Antes, cuando os he dicho que iniciaba la sección pintando con luz el lápiz de la naturaleza. No se me ocurre un título más elegante y más sugerente y más atractivo para el primer libro ilustrado con fotografías de la historia. No con fotografías pegadas, sino impresas, el primero de la historia. La fotografía era algo desconocido para la sociedad de la época y entre 1844 y 1846 lo publica en varias ediciones, donde hay 24 calotipos, cada uno de ellos acompañado de un texto explicativo. Había que contarle a la gente las virtudes del proceso, para qué podían servir las múltiples aplicaciones y, además, el contar qué se veían las fotografías, algo casi mágico para la sociedad de la época. Las placas del presente trabajo han sido impresas por la agencia Light Alone, sin otra ayuda, más allá del propio lápiz del autor. Son imágenes a la luz del sol y no como cualquier persona hubiera podido imaginar grabados imitándolo. Esta es la portada de Pencil of Nature. Hay algunas ediciones por ahí, si queréis acceder a alguna subasta a precios exorbitados y algún bolsillo se lo puede permitir. Esta hace un viaje a París también. Esta es una vista al boulevard del... Esta es la placa número 2 de Pencil of Nature, donde vemos que hay una diferencia con el lagrotipo y, además, con un tono virado, un tono sepia, que lo caracterizaba también. Bien, Artículos de China, esta es la placa número 3. Con esto él pretendía demostrar que es posible hacer fotografía de arquitectura, podemos hacer fotografía de objetos, si somos comerciantes, para ofrecerle un catálogo. Aquí vemos las virtudes, el campo, las enormes posibilidades que este hombre ya detectó y el elenco, el surtido de fotografías, está precisamente elegido para ilustrar las posibilidades de la fotografía. Fue un visionario ya. La puerta abierta, la placa número 6. Esta es una copia de una litografía. Como vemos, la intención de reproducir imágenes, cuadros antiguos, también está patente en él y este es el objeto de introducir esta placa en el libro. La escalera es la placa número 14. Y este es el segundo libro ilustrado de Talbot, Some Pictures of Scotland, de 1845. Este ya es distinto. Aquí hay visiones más intimistas, más personales, con una vocación más artística. Esta es la portada y esta es una imagen del Lough Catrine, en 1845, donde vemos un paisaje con el reflejo, con el horizonte ya en su... Es decir, pues situado dividiendo la imagen. Vemos una escena, en definitiva, casi bucólica de la Escocia rural, de un ambiente natural de la época. La tumba de Sir Walter Scott, en 1845. Y pasamos a Hipólito Bayard. La fotografía, ilusión o realidad. Este hombre pelea en Francia por ocupar o conseguir una posición en esa carrera por los pioneros en la fotografía, que al final pierde en favor de Daguerre. Pero consigue una foto que pasa a la historia. Y por eso yo le llamo ilusión o realidad. Nos cuenta la primera mentira de la historia. Y nos da a conocer las posibilidades que tiene de poder engañar, de contar, de concebir, de pensar la fotografía. Presenta la primera imagen preconcebida, una imagen conceptual, que diseña, que piensa y que luego fotografía. Y la veremos ahora a continuación. Fundó, además, la Sociedad Helográfica, la Sociedad Francesa de Fotografía. Y, además, organiza la primera exposición fotográfica de la historia en 1839. Participó, también, en lo que se llama la misión heliográfica, que pretendía fotografiar los monumentos más históricos y emblemáticos de la Francia de la época, con el objeto, después de que el Estado pudiera reconstruirlos. Y, como vemos, es el autor de la primera fotografía de ficción, que es la que vamos a hacer. Bueno, él también hizo sus experimentos con los dibujos fotogénicos de forma absolutamente desconexa del resto. Es decir, de Talbot o de Aguerre. Por sus propios medios y, en base a sus aportaciones e investigaciones, hizo dibujos fotogénicos por contacto, también, con papeles, con sales, donde obtuvo imágenes como esta, con hojas, con telas, con plumas, pasando después a obtener ya una imagen con la posibilidad de obtener positivo y negativo. Un procedimiento que permitía la reproducción de la imagen, si bien la calidad no era tan alta como el de aguerrotipo. Este es un bodegón de estatuas de 1839. Otro grupo de estatuas, ya es en torno a 1839-1840, como podemos observar aquí, donde vemos ya incluso un fuerte contraste entre el blanco y negro, algo que después un conocido naturalista norteamericano nos ilustraría con su proceso de zonas, conocido ya hasta casi la saciedad por muchos de nosotros. Un autorretrato en 1840, uno de los primeros autorretratos también de la historia, él en su jardín. Una vista en el exterior también, 1842. Montmartre, con sus molinos. Otro autorretrato del 47, de 1847. Y pasamos a esta fotografía, que es la primera fotografía de ficción. Es un positivo directo, donde hizo tres fotografías, y aquí podemos ver quizás la más conocida, la más interesante. Si podemos hacer publicidad de libros, que creo que sí, hay un libro que se llama El arte de la fotografía, que está a la venta en grandes almacenes, lo tenéis en el FNAC, en el Corte Inglés, en muchos sitios. Y podemos ver las tres, y además lo recomiendo, porque hay calotipos, hay daguerrotipos a gran tamaño, a doble página, y es un libro, a mí personalmente, considero que es excelente. Y podemos ver, cuenta algo de la historia de esta fotografía, y la secuencia de las tres imágenes que realizó. Es el primer desnudo, podemos considerarlo como tal incluso, la primera gran mentira, la primera fotografía de ficción, el primero o uno de los primeros autorretratos, la primera fotografía post-mortem, al menos da a entender las posibilidades también de un nuevo campo, a investigaciones, incluso a aportaciones posibles desde la fotografía forense, científica, etcétera. Y la primera imagen preconcebida, que el autor ha pensado, ha elaborado una estrategia, una distribución de los elementos, una figuración, y después la ha representado. Este texto se puede leer en el reverso de la fotografía. Él pretendió también de la Sociedad Francesa de Fotografía, o mejor dicho, de las Artes y de las Ciencias, de la Academia de las Ciencias y las Artes, el reconocimiento de su proceso. El Gobierno lo trata mal, dice que su proceso no es bueno, que es mejor el de Daguer, y él, en prueba de rebeldía o de disconformidad con ese trato recibido por parte del Gobierno francés, les envía esta fotografía y cuenta esta historia. El cadáver que ve usted aquí es el de Mr. Bayard, inventor del proceso que le está mostrando. Según mis conocimientos, este ingenioso y infatigable investigador estuvo trabajando durante tres años en su descubrimiento. El Gobierno, que había sido bastante generoso con Messier Daguer, dijo que no podía hacer nada por Messier Bayard, y el pobre, infeliz, finalmente decidió ahogarse. ¡Oh la veleidad de los asuntos humanos! Estuvo en el depósito de cadáveres durante varios días y nadie le reconoció ni reclamó. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues como pueden observar el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. Incluso vemos que hay maquillaje en las manos. Esta es la representación del torso desnudo. Hay una secuencia de tres fotografías y vemos efectivamente como se representa con la cara, con las imágenes seguramente tintadas con algún producto y sitúa en la parte izquierda ese elemento que parece un sombrero, un gorro, que probablemente también eligió, y una pose decidida, estudiada, con una sábana que parece envolver la mitad de su cuerpo, especialmente las piernas, la parte inferior del tronco. Y bueno, pues está considerada como la primera gran mentira de la historia y causó una gran conmoción en la época porque habría un enorme debate en torno a la realidad, a la ficción, a la fotografía es verdad o mentira. Es decir, como vemos el debate que hoy se sigue suscitando y que no cesará quizás nunca, ya hace más de 150 años se producía. Bueno, y con esto acabamos por hoy y muchas gracias a todos. Gracias.